¿Qué es el MBM Televisión? Estamos hablando de este tema. Usted comentaba de la relación que hay entre mamá, bebé, de lo que puede haber de vida intrauterina. En este caso, en mi experiencia en el área dental, tenemos una situación que pasa en los bebés. Hay un hábito que se llama succión de dedo. Es mostrar una ansiedad en la que presenta el bebé, pero también en ultrasonido se han apreciado a los bebés que desde el vientre ya vienen con esa succión. Hay una relación muy directa mamá con el feto. ¿Qué puede comentar de eso? Pues mira, qué interesante pregunta. Y mira, por algo las culturas ancestrales han tenido como cuatro objetos musicales que están muy presentes en nuestra vida. Uno es la campana. ¿Por qué? ¿Por qué la campana? Porque la campana es cuando el bebé, imagínate una bolsa en donde está el bebé y todo lo que exprese verbalmente va a tener una resonancia y a través del líquido amniótico, entonces el bebé va a empezar a percibir los sonidos como de la campana. Por eso la madre iglesia llama, ¿no? En este sentido y lo sabe perfectamente porque está muy conectado con este estado del embarazo. ¿Qué otro objeto? La maraca. ¿Por qué? Porque la maraca cuando la suenas es como si el bebé estuviera escuchando el tránsito intestinal, cómo se mueven los intestinos de mamá cuando pasa el alimento y él los escucha. Eso le da mucha tranquilidad. ¿Qué más? El pito. En diciembre, ¿no? En posadas, ya ves que dan los silbatos. Pues ese sonido da mucha alegría. ¿Por qué? Porque es cuando mamá estornudaba. Otro objeto es el tambor. ¿Por qué? Porque escuchamos los sonidos del corazón de la madre. Entonces, si vemos biológicamente cómo todo se transmite al bebé y cómo toda esta parte le da mucha tranquilidad al bebé. Entonces, qué bonito y qué padre que una mamá esté conectada con esta situación, con su propio bebé, porque entonces es como darle esta parte de su contención, de su protección, de sentirse seguro, protegido, amado también, ¿no? Bienvenido. ¿No? Desgraciadamente, en mi práctica, a la hora de estar, como bien decía Sammy, decía, es que a la hora de preguntarles, ya no solamente a lo que ellas me dicen verbalmente, sino también ya a través de la quinociología podemos entonces hablar y entablar un diálogo, porque además yo lo único que hago es mover los músculos. Y la respuesta muscular ya la va a dar el propio cuerpo de la paciente. Y es ahí entonces en donde la mamá dice, a ver, ¿cómo yo lo estoy diciendo esto y mi cuerpo me está diciendo que no? Así es, doctor. Pues sí, es un tema muy importante. Realmente salimos a las calles de alguna manera a preguntarle a nuestro público qué opinan de esta relación que hay mamá-bebé, si afectan o no los factores al bebé en este caso. Así que vamos al sondeo. Emocional, sí. Primero, en su autoestima, su depresión, entonces yo digo que sí le afecta. Sí, las emociones, sí, todo eso debe uno de cuidar. Pues sí va a afectar porque ante todo es como una transmisión de madre a hijo y obviamente tienen las percepciones y eso sí afecta al bebé, pues más que nada. Es como cuando, digamos, se familiariza ante ella y sus emociones y todas esas cargas negativas se le traspasa al bebé. Pues sí, la verdad sí, porque, digamos, los bebés resienten todo lo que siente la mamá, sus emociones y todo eso. Yo creo que sí, entonces. Yo creo que sí porque cuando estás embarazada tus hormonas y en sí tu cuerpo sufre muchos cambios, no nada más físicos, sino también emocionales. Entonces, yo propiamente no he tenido hijos, pero sí he tenido amigas que un coraje o un pleito con sus esposos sí les afecta. Entonces, sí, yo creo que no es algo anormal el estar embarazada, pero sí necesitas tener como que mucho cuidado sobre tus emociones y el entorno que te rodea. ¿Qué es lo que se llama la mamá? ¿Cuántas mamás son las que en verdad llevan ese seguimiento para ir a un ultrasonido y en este caso para poder sugerir la kinesiología obstétrica? Mira, yo creo que sí, las mamás se preocupan y se ocupan, como todo buen padre. Pero creo que esto que estamos haciendo ahora no lo está haciendo nadie. ¿Por qué? Porque para hacer esto hay que entender la kinesiología primero. Y he llevado más de un año estudiando esta forma de comunicarnos. Ya llevo más de 10 años en contacto con la kinesiología y poder entonces ahora sí. Y me parece aquí como que no es porque el ginecobstetra no haga bien su trabajo, al contrario. Creo que su misión en este sentido de traer y acompañar al embarazo es una misión muy noble. Más sin embargo, creo que la limitación ahora es del tiempo que tiene el propio ginecobstetra porque también tiene que estar en una institución y ahora todo es así como de rápido y vámonos. Creo que también en ese sentido hemos olvidado esta otra parte en la atención, porque sí lo vemos desde el punto de vista médico. Pero cuando el ginecobstetra y platicando con los colegas, no le puedes decir a la mamá que tiene algo emocional porque inmediatamente va a decir que estoy mal. Y si le dices, oiga, y si va usted al psicólogo, también dice, hay que tratar muchas veces estas situaciones. Porque muchos de los ginecobstetras dicen, es que esto no es físico, no es porque tenga un problema, es más bien emocional por las puestas. Pero si yo me meto como en su vida, puede ser como una limitante que tengan los médicos actuales. Que no tienen otra herramienta más la que tienen, que es el medicamento, si se te sube la presión por X tensión, pues bájatela con esta pastilla. Y además en el rango de la obstetricia hay muy pocos medicamentos que pueden ser utilizados y hasta con cierta vigilancia. Entonces es un estado muy lábil, donde empiezan sobre todo las cuestiones emocionales, están a mil por hora y a todas las 24 horas. Pues así por eso las mamás a veces están en un estado muy amoroso y en otro están en un estado muy desagradable. Así es, ahorita tenemos ahí en pantalla lo que es la terapia como tal. ¿Nos podría ir explicando más o menos qué es lo que genera esos movimientos? Mira, ahí lo que estamos viendo en pantalla es, en 1964 quien creó la kinesiología lo hizo a través de músculo por músculo. Y él creó entonces una conexión de músculos con órganos. Y eso es lo que determinó. Ahí lo que estamos viendo es parte de lo que es la kinesiología aplicada. ¿Cómo estamos en contacto con los músculos? ¿Cómo podemos ver si está fuerte el músculo o no? Todo eso lo descubrió un americano, un doctor osteópata, el doctor George Goodhair, en donde él desarrolló esta técnica. Después vino el doctor Rafael Van Heysch y él utilizó lo que es las cadenas musculares. Y eso es lo que yo hago ahora, utilizar las cadenas musculares de las extremidades. Y ahí podemos utilizarlo a través de las piernas y a través de los brazos. Para mí me acomoda bien. Y entonces lo que es la kinesiología obstétrica es un concepto en donde podemos valorar con un equipo de alta gama al bebé. Y por otro lado, vemos a través de la kinesiología cómo está el estado físico, emocional, mental, espiritual de la mamá para el bebé. Entonces es ahí donde compaginamos las dos cosas. Ultrasonido a través de una experiencia de más de 20 años como médico radiólogo. Y por otro lado, ahora empezar a platicar con el cuerpo para saber cómo está uno hacer un diagnóstico emocional. Qué es lo que le está limitando a la mamá tener y estar en el embarazo. Y corregirlo. Ya a través también de esta experiencia que tenemos a lo largo de los años de trabajar terapéuticamente y emocionalmente a través de lo que es las constelaciones familiares. Pues me permiten darle como un seguimiento ahí mismo. Sí, ya sé que estás mal emocionalmente, pero ahora cómo te corrijo. Porque no nada más es así de echarte porras y échale ganas y mira. No, también hay un por qué y hay un para qué. Que eso es con la kinesiología lo que descubrimos, lo que corregimos también. Y entonces al final la mamá sale integrada, no solamente ella, con su bebé. Sale integrada y fortalecida en su relación con su propia madre. Y que también es como dar esa bendición la abuela hacia la madre y hacia el nieto. Y la otra, cómo se consolida y se fortalece la relación de pareja. Cuando el papá está presente y cuando se hace consciente de que la relación entre ellos no está sana, es como poner un stop y como decir, vamos a comunicarnos de otra manera. Diferente, más amorosa, no solamente por nosotros, sino para también al bebé. Que eso es lo que también, esa es la propuesta que tiene este proyecto. Crear una conciencia ahora. Queremos un mundo diferente y tenemos que hacer cosas diferentes. Como vamos así, no vamos a obtener más que el mismo resultado. ¿Y qué estamos obteniendo? Bebés que ahora ya hay que sedarlos, hay que ponerles un state en paz, ¿no? A través de la medicina, ¿no? O de esos niños problemas y todo eso. ¿Por qué? Pues porque tuvieron un embarazo poco favorable, ¿no? Con muchas situaciones, muy tenso, etcétera, etcétera, ¿no? Comentábamos el tema, el programa pasado acerca de personalidad. De alguna manera hoy, el por qué hablar de quinesiología obstétrica, por qué irnos hacia el vientre materno, es porque precisamente esta carga, estas cuestiones que le pasan a la mamá, nos va a predeterminar para también tener un carácter bueno o malo en un estado más adulto. Definitivamente. Fíjate que actualmente, y gracias a Dios, actualmente hay muchas terapias que te pueden ayudar a tu estado emocional, ¿no? Desde el Reiki, desde constelaciones familiares, desde el Ho'oponopono, la terapia que tú quieras, ¿sí? Pues así es, doctor. El tema es muy interesante, así que vamos a nuestro corte y regresamos en el siguiente bloque. Perfecto. Perfecto.